Mi gran motivación cada vez que me preparo para realizar el especial es poder presentarles la vida y trayectoria de las grandes figuras que con su carrera nos han marcado, llegando a formar parte de nosotros. Esta semana cumple un sueño que desde hace mucho tiempo anhelaba. El invitado de esta entrega es una verdadera gloria nacional. Y después de mucho planear y esperar, finalmente tengo el honor de realizar este trabajo. Para mí es un honor presentar en el especial la trayectoria de un hombre que por más de 40 años nos ha alegrado con su trabajo, talento y dedicación. Con nosotros, Luisito Martí. Y cuando piensa que uno pudiera irse y dejar el mundo, piensa en toda la gente que va a dejar, toda la gente que uno quiere, la familia. Es natural que tenemos que nacer, crecer, multiplicarnos. En el principio, Luisito no creía que él podía ser comediante, ni nosotros tampoco. Pero la idea fue de Jackie en el show del mediodía, porque habíamos visto su trabajo en un programa que hacían Luisito y Anthony en el Canal 4, que se llamaba El IP Show, en donde ellos tenían la oportunidad de hacer comedias, de inventarse cosas que las creaba Luisito, entre las carreras de los caballos. Le daban un tiempo para que él creara, se inventara cosas. Y entonces, cuando llegamos al show del mediodía, que Johnny Ventura trabajaba toda la orquesta, toda la semana, Luisito siempre estaba pendiente de la comedia. A veces nos llevaba libretos, a veces nos llevaba ideas. Entonces, Jackie quiso que él formara parte de la comedia, del cuadro de comedia. Esto le crea problemas, esto de ser actor de comedia y director del grupo, porque, por ejemplo, cuando el grupo tiene que trabajar inmediatamente después de una comedia como la de Lamparita, donde él tiene que hacer el papel de borracho, cosa que ni a él ni a Cuquín le cuesta mucho trabajo, ¿no? Ustedes lo ven con la naturalidad con que ellos hacen esos papeles, porque realmente ese es su modo natural de vida. Pero lo cierto, lo cierto es que hasta en eso, hasta en eso es original Luisito Martí. En principio, nosotros sí sabíamos de lo que él podía hacer, pero la gente comenzó a escribir, a quejarse de cómo iba a ser que un músico iba a estar entre ese grupo de gente ya experimentada. Entonces, tuvimos que hacer una especie de homenaje, de apoyo y llamar a Luisito en medio de todos nosotros y prácticamente bautizarlo, darle nuestro apoyo públicamente para que la gente entendiera que él era capaz de hacer las cosas que nosotros hacíamos. Me acuerdo que Luisito, un personaje sumamente sensible ese día, lloró muchísimo, pero claro, dada su condición, las lágrimas le llegaban a los hombros. Precisamente hay anécdotas que hemos conocido del surgimiento de algunos de sus personajes en los que Cuquín Victoria tuvo mucho que ver. Bueno, yo participé, pero no por mi iniciativa, sino por él, porque sí, desde el principio nos sintonizamos, hicimos una muy buena conexión, nos llevábamos muy bien y entonces él contaba conmigo y cuando él creaba algo que necesitaba una pareja, contaba, me buscaba a mí. Entonces, ahí surgió, por ejemplo, el caso de Liquito y Lamparita. Te prohíbo determinantemente que me acompañes en ningún trabajo. Te dejo, tú haces el trabajo, yo no puedo andar contigo. Compadre Lamparita. Que tú te atreves a hacer cosas de esa naturaleza. Te robaste la botella. Conmigo lo cuente. Y significante. ¡No! Que eran dos individuos que vivían borrachos, que eran borrachos de la calle, que... Pero Luisito, es decir, Lamparita, era el borracho serio y Liquito era el que lo hacía quedar mal siempre. Que le empeñaba la guitarra y hacían hacer de diablura. Y Lamparita era el que tenía que resolver, a pesar de ser un borracho, un borracho muy responsable. También conocemos del surgimiento, vamos a decir, del personaje cumbre de Luisito Martín, que es Balbuena. Así es, Balbuena fue un personaje que le pidió Freddy, en una época de campaña política, para que Luisito hiciera un ayudante, un bucón de campaña, de ayudante de un candidato, que en ese caso el candidato era yo. Y Luisito tenía que hacer un papel de un tipo que es el que pega fiches, busca la gente, organiza la caravana, busca la camioneta, ese tipo de cosas. Entonces, Freddy se lo dijo a Luisito y Luisito arrancó a buscar qué era lo que se iba a poner. Encontró la boina, la camiseta, la cosa. Y el personaje le dio más o menos el perfil, entonces se puso un papel dentro del labio. Y cuando él llegó, todos nos explotábamos las risas porque era un personaje excelente, con una peineta enganchada por aquí y una camiseta sin manga. Y entonces, me acuerdo yo que él siempre lo decía, que el que le sugirió el nombre fui yo, porque al verle la forma de la boca, yo decía, tú tienes que llamarte Balbuena. Y entonces, de ahí surgió el nombre, pero él, ese ha sido su personaje estrella. También conocemos el personaje de Casimiro Valdés. Casimiro Valdés era un personaje muy interesante porque era un personaje que era la víctima. Yo sí soy un hombre que tiene malas suertes. La víctima, a pesar de que era la figura central, siempre era la víctima. Estaba casado con una señora que interpretaba a Aurea Juliá, Tatá, nuestra querida Tatá. Y entonces, ellos eran un matrimonio y él era el abusado. Mira qué bueno, qué bueno. Estuvo aquí bebiendo y los trastos de la cocina ya no se han fregado. Camina a fregar los trastos de la cocina. La víctima. Y todo lo que hacía, por más bien que él creía que estaba saliendo, Casimiro siempre tenía la mala suerte. También tenemos una pregunta que no se puede quedar. Siendo Cuquín contemporáneo, vamos a decir de Luisito Martí. ¿Cuál es el aporte que puede decir Cuquín que ha hecho Luisito a la evolución del humor dominicano? Un aporte enorme, un aporte enorme porque Luisito modificó inclusive la forma de trabajar que nosotros hasta el momento de su entrada teníamos. Estábamos en cierto modo medio desorganizados. Luisito cada día se aparecía con sus libretos escritos y muchas veces no contaba con la producción sino que él buscaba lo que iba a necesitar en cada comedia. Él traía la comedia resuelta y con la ventaja que nos dio a nosotros una confianza enorme de que cada comedia que él presentaba o que traía cada día al show del mediodía eran buenas. Siempre tenían resultados positivos, muy pocas veces y es cosa muy difícil que en un programa diario se haga una producción en donde cada día haya algo interesante que presentar. Y Luisito era un hombre capaz de eso. Después de mucho tiempo o a pesar del tiempo siguieron trabajando juntos con muy buena armonía, muy buena química. Todos recordamos el exitosísimo show Humor Viejo No Se Olvida que por más de dos años se mantuvo en cartelera. ¿Cómo fue la convivencia ya ustedes más adultos? ¿Verdad los muchachos un poco más adultos? Los muchachos, sí. Bueno, hacía tiempo que no trabajábamos juntos. Entonces fue una idea de Luisín, el hijo de Luisito, que vive en Nueva York y se le ocurrió que para rememorar las comedias que hacíamos en el show del mediodía, reunirnos y hacer un show de humor allá en Nueva York. Y aquello fue tan exitoso, la participación que hicimos Freddy, Boruga, Luisito y yo, inclusive con comedias que escribió el propio Luisito, por el caso de Luisito, de Liquito y Lamparita que hicimos él y yo allá en un parque recreado en el escenario y muchísimas otras cosas que hicimos. Entonces eso tuvo tan buen resultado que pensamos por qué no organizamos un show aquí. Y eso fue un éxito que, bueno, que ya lo conocemos. Tuvimos dos años llenos en el monoló. Hay una condición, además del artista, el humorista, que queremos destacar con las personas que vivieron la experiencia de Luisito Martín. ¿Qué puede Coquín decir del hombre? ¿Cómo lo definiría? Un ser fuera de serie, un personaje con una gran disciplina, un enorme talento creativo, un hombre perseverante, muy seguro de su trabajo. Él lo defendía por encima, aunque nosotros le discutiéramos, él siempre defendía sus proyectos. Y además de eso, un ejemplo como ser humano, con su trato con sus amigos y sobre todo con su familia y con todo lo que la gente que tenía alrededor fue un amigo y un padre. Y para, en el caso mío, un ejemplo, conducta como ser humano y como actor, como artista. A mí me queda esa impresión, esa satisfacción de haber podido trabajar con él, de haber podido aprender mucho de él y de haber tenido el privilegio de ser su amigo. ¡Gracias! 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 Es bueno ver que mi padre logró tantas cosas y absolutamente nadie, nadie puede decir que lo hizo poniéndose por encima de alguien o tronchándole el camino o la vida a otro. Pero, en un momento se produjo un éxodo en color visión, el show del mediodía, y muchos comediantes se movieron de canal. Y óyeme, ¿quién aconsejó a mi padre? Fue el mismo Espíritu Santo de Dios que le dijo, no, no te vayas, están ofreciendo mucho más dinero de aquel lado, pero quédate ahí. Eso salió de él, y en el momento en que se produjo eso, en aquellos años, los comediantes se estaban moviendo de canal por una oferta tentadora, a tal punto de que allá a mi casa le llevaron un carro Mercedes Benz del año nuevecito, y se lo enseñaron. Me dieron, mírame, ese carro es tuyo, papá. ¿Qué? Yo no sé cómo él pudo tomar esa decisión de quedarse en el show del mediodía y no moverse con una oportunidad tan buena para hacerlo, pero se quedó ahí, con su sueldito. Y le fue mucho mejor. No se movió en ese lugar y consiguió la posición de director del cuadro de comedias. Ya como director comienzan a surgir libretos, ideas innovadoras para poder mantener arriba el cuadro de comedias, porque figuras principales se movieron del canal. Fue un reto, fue un trabajo duro. Tuvo que invertir más tiempo para producir comedias, invertir más tiempo para crear nuevos personajes. Y consiguió el respaldo del pueblo. Evidentemente tenía el respaldo de Dios porque las cosas le salieron bien. Una de las cualidades que demuestran la grandeza de Luisito Martí es su condición de maestro y formador de talentos. En la carrera de Pavel López aportó, un 90% puede decir la disciplina de lo que es el trabajo el valor del trabajo eso le daba a Luisito Martí a cada quien, no solo a mi, no a cada quien del equipo y la importancia hay un programa de televisión que marca un hito en la historia de la televisión dominicana, el show de Luisito y Anthony amigos aquí comienza el show de Luisito y Anthony ¡Dale! ¿Cuál fue tu colaboración ahí? en el show de Luisito y Anthony fue algo que tremendo, tremendo para todas las personas se trabajaba con humor técnico había las primeras comedia con efecto era algo que era una magia que envolvía al equipo completo que se involucraba siempre en las grabaciones y todo eso dentro de la historia de Luisito y Anthony la selva que era algo que era increíble la gente cuando pasábamos a recoger los personajes por sus casas había la gente esperándonos había una etapa que se grababa en el jardín botánico y la gente no esperaba la entrada y entraba con nosotros y veía silenciosamente esas tres horas de grabaciones dentro de moquitos y árboles porque Luisito quería lo más original posible de la selva esos fueron otros de los aportes que hizo Luisito a lo que es la televisión ¿Cómo se las ingeniaba Luisito? porque para ser primero siendo él el que sacó la comedia al exterior para hacer las grabaciones de la selva para hacer los efectos ¿Cómo se embarcaba él en esos asuntos? Luisito se envolvía el equipo completo se envolvía 100% pero Luisito lo podría llamar que era un psico rígido del trabajo planeábamos cómo íbamos a hacer la toma lo que iba a suceder todo eso y él iba previsto porque sucede que Luisito no dejaba nada al azar todo estaba fríamente planeado de cómo se iba a hacer cómo podríamos lograr el efecto si le teníamos grabación el miércoles tenía que llamarme a las 10 de la noche para decirme tengo la idea de alguien que se va a quitar la cabeza y se la va a poner debajo del brazo ¿Cómo podemos lograr eso? y le decía Martí usted me cogió de sorpresa yo lo devuelvo la llamada ahora analizaba veía y cruzábamos opiniones y al otro día Luisito llegaba con su estilo caminar y su brinquito que él tenía alegre como un muchacho que llegaba a un parque de diversiones ahí nos pasábamos la tarde entera grabando y haciendo todo eso pero Luisito no dejaba nada al azar cuando Luisito hacía su truco de magia en el show de Luisito y Anthony muchas personas pensaban no Luisito tenía un cuarto en su casa donde él se ponía a ver video a leer libros sobre la magia y él mismo luego compró un espejo y se ponía frente al espejo a hacerlo acto de magia de papel pececitos más pececitos más pececitos llenamos esto de pececitos decimos las palabras mágicas cataplum cataplán cuando pasábamos por su casa Johnny, Kaki, Omar éramos los testigos él no hacía los trucos de magia a ver si nosotros podíamos descubrir el truco de magia para saber a qué nivel y a qué calidad estaba el truco de magia para poderlo llevar a la televisión para poder llevarlo al público de teatro donde se presentaba él no dejaba nada al azar como profesional a ti ¿qué fue lo que más te sorprendió o te cautivó de las cosas que hizo Luisito Martín? disciplina trabajo honradez y sobre todo de de ser el mejor mensajero de salud pública a ser dueño del humor de una forma técnica que hoy en día nadie lo está realizando porque es un humor muy bien trabajado un humor respetuoso y ahora mismo nadie lo está realizando porque solamente Luisito Martín se podría ver se embarcaba en un proyecto así cuando llegó Manolo Zuna al al deja de remate al programa de remate viéndolo trabajar viéndolo desarrollarse rápidamente él comenzó a salir del cuadro de comedias y nos dijo a nosotros a los libretistas Angelita Curiel que era la la principal Víctor Reyes y a mí que escribiéramos los libretos para Manolo Zuna pensando en él y eso que te digo wow ahí no había ahí no había egoísmo alguno y eso hicimos comenzamos a trabajar pensando en los personajes de Bolivio que hacía Manolo Zuna y Bolivio y Calala que la hacía con otra actriz que trabajó con nosotros y evidentemente los libretos enfocados en Manolo Zuna más el talento de Manolo Zuna causó una explosión provocó en la misma audiencia un un efecto muy favorable y eso es admirable de mi padre como le cede el espacio de su programa de su nombre a alguien que que él no conocía que simplemente vio que había talento y dijo me gusta el estilo más limpio de hacer comedia con el que yo aprendí fue con Luisito Martín el cine y la televisión no solamente pierde a un gran ser humano a un profesional con una disciplina extraordinaria sino también que pierde un estilo de hacer humor una manera una corriente de hacer humor de la que muchos aprendimos incluyéndome a mí principalmente que fue con quien empecé siempre mi papá comenzaba las cosas así hasta conmigo fue así cuando él comenzó a trabajar conmigo lo primero que hizo fue grabar las cosas él me decía que no quería que saliera mal tú vas a salir grabado vamos a grabar contigo vamos a repetir las cosas hasta que el producto final fuera bueno bienvenidos amigos al show de Luisito Martín yo soy el producto de Luisito Martín yo aprendí con Luisito lo que es la responsabilidad lo que es la como te explico Luisito era un ser perfecto le encantaba la perfección los libretos tenían que tener un final que la gente aunque uno más o menos pudiera saber por donde iba pero él decía complícalo un poco llévalo de forma tal que la gente no te adivina ese final y en el arte por ejemplo en lo que eran las comedias del show de Luisito y Anthony ahí yo aprendí mucho con Luisito lo que es el lenguaje humorístico visual al principio yo llevaba chistes él me decía Víctor tú tienes el talento pero todavía eso no es lo que yo quiero yo quiero que tú me hagas un humor visual como el que yo estoy haciendo y poco a poco yo lo fui logrando ¿cuál fue la grandeza mayor que tuviste en Luisito Martí el hombre? la integridad de su familia yo en estos días dije en una entrevista que yo hubiese querido que Luisito fuera el padre físico que yo nunca tuve porque yo veía el trato que él le daba a los hijos cómo cómo él trataba de que esos muchachos fueran aprendiendo cada uno una profesión de hecho yo vi cómo Omar se fue haciendo escenógrafo cómo cómo Roberto se fue haciendo humorista y cómo Kaki se fue haciendo el productor que soy fue un momento que yo lo fui viviendo porque yo duré alrededor de 14 años trabajando con Luisito yo empecé con con 27 años trabajando al lado de él y esos muchachos tenían alrededor de unos 14 o unos 14 otros 12 otros 13 Roberto a lo mejor tenía algunos 9 8 años o sea que yo vi crecer esos muchachos a mi lado ¿qué condición entiendes tú que vio Luisito en ti para darte esa oportunidad? todos nacemos con un talento yo creía que escribía y de hecho cuando tú crees en algo tú lo tú llegas a hacerlo yo fui unos años anterior al show del mediodía vendí presenté unos cuantos libretos y ahí Luisito empezó a ver algo de talento cuando empieza el show de Luisito y Anthony yo me aparezco por su casa con unas cuantas libras de más porque había pasado el tiempo y él no me conocía cuando yo me le presenté mira yo soy el muchacho que iba por el show del mediodía que llevaba el libreto me dice Víctor pero estás muy gordo estás cambiado me dijo mira tráeme libretos para yo verlo más o menos chequeé el show de Luisito y Anthony este domingo y el domingo próximo tráeme el libreto así fue yo empecé a llevarle el libreto y me dijo Víctor vamos a hacer un trato yo te voy a pagar una cantidad X todavía Televisa no te puede nombrar hasta que se dé ese hecho y duré dos años él pagándome su sueldo hasta que llegó el momento que Televisa empezó a pagarme ya como libretista nominal ¿Cómo te impactó en términos de también tu confianza ver que él se desprendía de dinero de su bolsillo para mantenerte a su lado porque la empresa formalmente aún no te podía contratar? No, no eso para mí fue ¿cómo te lo explico? yo llegué un momento que pasaron tres o cuatro meses y yo veía que mis libretos no salían y yo le dije Luisito tú me estás regalando el dinero me dice no, no, no yo no te lo estoy regalando lo que pasa es que yo estoy dando tiempo a que tú tomes el piso de lo que yo quiero lo que pasaba era que en ese momento Luisito tenía varios proyectos y necesitaba gente a su alrededor que lo ayudara porque él tenía el show del mediodía tenía el show de Luisito y Anthony y venía en proyecto un programa que se llamaba TV Todo tu mejor manera de definir a Luisito Martín ¿cómo te lo explico? es que en Luisito se conjugan tantas cosas la perfección la caballerosidad el padre Luisito Martín para este servidor es como mi papá en la televisión yo me inicio a nivel profesional con él en el show de Luisito y Anthony en el show del mediodía y Luisito fue la plataforma para nosotros hacer un humor sin doble sentido un humor que le llegara a la familia me enseñó a cuidar de mis hijas como él cuidaba de sus hijos la identidad de nosotros vino a partir de ese momento porque él para mí fue una extensión de lo que era mi padre ido primero que él y en él pude encontrar otro hombre que que amaba y profesaba y practicaba el amor por su familia y� y Y... A pesar de todos esos compromisos, siempre continuó siendo el padre en la casa y el artista en el escenario. Además de gran humorista, actor y músico, Luisito Martí explotó muy bien la faceta de presentador. ¿Por qué Aidita Selman eligió a Luisito Martí como presentador para los premios Casandra? Bueno, imagínate, el Casandra siempre es un tema complicado a la hora de elegir a los artistas y sobre todo a los presentadores. Y estaba en esa época muy de moda utilizar figuras femeninas, digamos, de gran presencia escénica, bellas. Y un día yo dije, ve acá, pero ¿por qué no usamos al tipo más cómico? Porque ya yo había experimentado mucho con el humor y había dado muy buen resultado. Y de hecho, a partir de esa exploración, se tomó como una costumbre de introducir dentro de lo que era el guión, el humor en los presentadores, aunque no fueran humoristas. Y yo dije, vamos directamente a trabajar con un humorista. Ya que no sea envidioso como Luis Aguiló y eso, pero pensándolo bien, ¿qué tiene Chayán que no tenga yo? Porque si él canta bonito, yo canto bonito. Si él baila bonito, yo bailo bonito. Si él es simpático, yo soy simpático. Si él es buen mozo, yo soy simpático. Que tenga además la versatilidad de crear una presentación de factura internacional, porque ese año 2007 el tema era un Casandra para el mundo. Y yo pienso que Luisito Martí fue un humorista y un artista con un perfil sumamente internacional. Él podía presentarse realmente en cualquier escenario del mundo. Tenía esa facilidad, esa calidad, sobre todo porque los grandes humoristas internacionales trabajan muy reñidos con su tiempo y respetan mucho lo que es el ritmo y el tiempo de la televisión, pero además basándose mucho en el guión. Y Luisito era un hombre que creía mucho en el libreto. De hecho, él no trabajaba sin un libreto y todo estaba sumamente calculado y ensayado. Y entonces el hecho de ser una figura, como decía él, tan graciosa físicamente, me ayudó muchísimo a romper ese prejuicio y ese esquema de lo que habían sido las otras, sobre todo mujeres presentadoras. Y entonces combinarlo a él con la figura elegante y sobria y dulce de Yanna Tavares fue una química sumamente discordante, jocosa, refrescante. Y realmente se logró el objetivo. Aparte de lo muchísimo que él aportó también en el libreto. Y fue un hombre tan generoso que nunca me reclamó. Bueno, pero gran parte del libreto porque los personajes de Balbuena son míos. No, no, no. O sea, él siempre hablaba del libreto, de tu libreto, Edita. Tú me permites en tu guión aportar esto. Y para mí era tan delicioso trabajar con él. Edita, haber trabajado con Luisito Martí todo ese tiempo, siendo catalogado por muchos como un gran libretista, guionista. ¿Qué sumó a tu carrera? Sumó muchos ejemplos. Y yo creo que aparte de la disciplina, que ya me imagino que se ha hablado mucho de eso, porque es una de sus cualidades más importantes, hay un legado que para mí es brillante. Y es la capacidad de Luisito Martí formar una empresa familiar donde incorpora a todos sus hijos, o casi a todos, en una compañía familiar realmente unida y de gran respeto. Y logró mantener, hasta el último momento, a esos hijos unificados no solamente como padre e hijo en esa relación, sino unidos en cada proyecto. Es decir, no hubo un solo proyecto en el cual Luisito Martí no recibiera el apoyo de sus hijos. De este Casandra que va a ser histórico por todas las condiciones exitosas que conjugó. Hay un momento espectacular cuando Balbuena literalmente cerró el show. Balbuena en el Casandra otra vez, otra vez. Algunos de ustedes tienen un minuto que me presten, para yo llamar para Potico, el carajito mío más chiquito, para que ponga la televisión. Eso fue todo montado, todo estaba escrito. ¿Cómo te sentiste tú de ver ese libreto tuyo interpretado por él y lo que produjo en el público? Bueno, como te digo, mucho del libreto en la parte de lo que era Balbuena era de la autoría de él. Él incorporó muchísimo y enriqueció muchísimo el guión, siempre con un respeto de lo que es el crédito de la verdadera guionista. Al final yo lo puse en los créditos, la colaboración de él, porque tenía que hacerlo así. Pero él nunca me pidió eso. Siempre me pedía permiso para hacer cambios, sugerencias, modificaciones. Y para mí siempre ha sido un honor grandísimo trabajar con Luisito Martí, porque es un hombre que no improvisa. Una vez fui a un concurso de feo y me dijeron, usted no, usted es profesional. Soy tan feo que cuando chiquito me quitaban el hipo con un espejo. Por eso es que Luisito tuvo una carrera tan larga, donde el éxito siempre lo acompañó, porque nunca inventó. Siempre todo fue muy, muy bien planificado. Esa escenita famosa de la maleta, donde él, eso se practicó muchísimo, donde él llega al aeropuerto y mágicamente saca una cuestión de la maleta. Bueno, él sale de la maleta. Tú no te imaginas la cantidad de veces y la preocupación de él y lo previsorio de si se me engancha el pantalón, si el clavito que agarra, si funciona. Y ya teníamos el plan B y el plan hasta la Z. Hay otro momento que guardamos como un tesoro de los recuerdos de Luisito Martí que se proyectaron en Televisión Nacional y es ese famoso musical donde se recrea el combo show de Johnny Ventura, que está Anthony Ríos, que está Johnny Ventura y Luisito cantando el Seño, Seño, Señorita. Sí, ese fue el homenaje a un Casandra especial o al mérito que recibió Anthony Ríos ese año y obviamente hubo que reunir aquel grupo de aquella época y aquello fue formidable, porque además ellos gozaron tanto, rememorando aquella época, que el público gozó, pero el público no gozó ni la mitad de lo que ellos disfrutaron. Ese fue un momento muy hermoso, muy tierno. Hubo emociones en los ensayos, bueno, se nos aguaban los ojos. A pesar de que era un grupo que juntos, juntitos ellos, muchos de los jóvenes no conocieron esa agrupación, conectó también con el público, que eso fue uno de los segmentos que más le gustó a la gente joven y eso llama mucho la atención y Luisito yo creo que tenía esa cualidad, o yo diré tiene y la tendrá siempre, de tener vigencia, mantener la vigencia y una de las cosas que más me chocaba de Luisito es que uno tiene un concepto un poco prejuiciado de lo que es un humorista. Uno ve al cómico como un hombre extravagante, medio charlatán, medio sinvergüenzón y Luisito era tan lo opuesto a todo eso que realmente tú podías dudar que él fuera un buen cómico. Él se tomaba tan a pecho cada trabajo que hacía que no parecía que fuera una comedia y así era como él trabajaba el humor. Si tú pudieras elegir entre Luisito Martí el músico, el humorista, el guionista, libretista, músico, presentador, ¿con cuál faceta te quedas? Es que yo creo que no se pudiera elegir uno, yo no podría elegir, yo me quedo con todos porque todo ese proceso por el que él vivió lo que demuestra es que fue un hombre hiperactivo, muy trabajador, que inició como percusionista de una orquesta. Luego pasa a cantar, pero entonces canta bien, tiene feeling, lo hizo bien, entonces se incorpora ya lo que es el humor, luego da ese paso, ese gran paso a ser productor de televisión y finalmente se convierte en un productor de cine. ¿Qué más puede un ser humano alcanzar en su vida? Él lo logró todo, entonces en todo era muy bueno. Y la gente genial yo creo que es así, en todo lo que se mete, todo lo que hace le sale bien, porque Luisito Martí definitivamente es un hombre genial. En la televisión, Luisito Martí supo conquistar al público por su genialidad a la hora de hacer humor, con personajes como Valbuena, Casimiro y muchos más que se han mantenido por generaciones. Como productor de televisión impuso un estilo con programas como el show de Luisito y Anthony, las mil caras, del engaño, el show de Luisito Martí y de remate. Su impronta en la gran pantalla marca un antes y un después en la historia del cine, con la saga Nueva York. Este éxito le mereció la más alta distinción entregada a un artista dominicano, el Soberano. Guau, muchas cosas y todo producto del trabajo, de la dedicación. Eso me, yo no sabía, pero en este tiempo que me ha tocado analizarlo y ver el proceso, la evolución, el trabajo constante, el deseo de superación. Las ganas de hacer las cosas bien. Yo persevero. ¿Cómo? Yo persevero. O sea, yo persevero. Dicen que el que persevera triunfa. Este singular artista supo conjugar con éxitos todas las facetas del arte, pero según sus familiares, amigos y relacionados, Luisito era un verdadero artista a la hora de expresar amor y buen trato a quienes tuvieron la dicha de conocerlo. Yo te podría decir que Luisito era una persona fuera de serie. Luisito era un amigo incondicional, un amigo leal, sincero. Yo recuerdo que en una ocasión lo nombraron mensajero de la Secretaría de Salud Pública. Y me dijo, Freddy, tú puedes estar seguro que voy a ser el mejor mensajero que va a haber ahí. Y así fue. ¿Qué anécdotas podríamos recordar que definieran esa inquietud, además de la inquietud en la música del humorista? ¿Era Luisito chistoso en la escuela? ¿Era de repente serio? ¿Cómo era la actitud de él? Mira, es contradictorio Colombia, pero no era un tipo humorista en la clase ni con nosotros. Bueno, hacía un chiste como lo hacíamos normal, pero no se le veía esa inquietud de humorista, sí de músico. Yo recuerdo que Cuso le puso una trompeta en su mano, una trompeta de esa de banda de música, y ahí arrancó a tocar en la banda de música. Pero el chiste, hacíamos chistes normales, no se le veía como humorista. ¿Alguna vez se vio una actitud diferente en Luisito Martí después que empezó a ser famoso, que empezó a ganar dinero con sus amigos, o siguió siendo siempre el mismo? Mira, la gran facultad que adornaba a Luisito Martí era que él saludaba a un millonario, como saludaba un limpia bota, con el mismo cariño y el mismo entusiasmo. En el 1981, yo tenía aproximadamente nueve años de edad, era limpia bota en el Sancho de las Américas, en la San Vicente de Paul, Villadualde y todos esos previos. En ese entonces él tenía la orquesta del sonido original, y siempre iba a esperar el equipo de su grupo cuando iban en gira celeste, y se paraba a limpiar los zapatos y esperaba a los muchachos ahí. Yo, como era limpia bota, era el que le limpiaba los zapatos al señor Luisito Martín, y siempre que le estaba limpiando los zapatos, él me preguntaba qué yo hacía con el dinero que me ganaba, que si yo estudiaba, y yo le contestaba, bueno, yo estudio de tarde, limpio zapatos por la mañana, y el dinero que hago se lo llevo a mi mamá para que mi mamá con eso pueda comprar comida para nuestros hermanitos y poder mantenerlo. Y él me decía, bueno, tú piensa bien, todo el tiempo estudia, nunca dejes de estudiar, porque el estudio es parte de la superación de todos los muchachos así como tú, que andan limpiando zapatos y así, y nunca de aparte de los estudios. Y le agradezco porque hoy en día ostento el rango de capitán, agradezco a sus buenos y valiosos consejos que me dio en aquello tiempo, al día de hoy me he superado porque me llevé de sus sabios consejos salomónicos. Le agradecemos al señor Luisito Martín por sus consejos, por inspirarnos y nosotros superarnos. Eso te dice que con nosotros nunca cambió, al contrario, siempre nos buscó más que cuando no era famoso. Conmigo fue así. ¿Qué quisiera decir hoy su mejor amigo de todos los tiempos acerca de Luisito Martín? Yo podría decir que ojalá hayan tantas personas privilegiadas como yo de contar con un amigo como Luisito Martín. Mira, déjame contarte que antes de Humor Viejo, ya yo había tenido la oportunidad de estar junto a Luisito, porque en un momento dado, cuando yo estaba en el show del mediodía, él estaba en el programa, había salido y había vuelto ya al programa como director de comedias. Manteníamos una relación de amistad muy buena, muy fluida. De hecho, cuando él anunciaba cosas, utilizaba mis programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso conllevó a que en un momento determinado me llamaran para participar en Humor Viejo No Se Olvida. Es ahí entonces cuando ya con Luisito tengo una relación mucho más estrella, porque nos veíamos todos los fines de semana. Acuérdate que eso fue una experiencia muy interesante de viernes y sábado en el Mauna Loa. Jorge, hay una parte del arte que ustedes compartían muy bien en la de presentador. Vimos a Luisito Martín presentar unos premios, Cassandra presentaba sus shows. Tú como presentador, así de tú a tú, ¿qué puedes decir de esa faceta de Luisito? Mira, la faceta de Luisito como presentador, más que presentador, yo diría que animador. Yo creo que realmente lo hizo muy bien y te voy a decir por qué. Porque él tenía los recursos que lógicamente te da el trabajo a nivel del humor. Por eso no es casual que todavía gente recuerda aquellas secciones que él hacía, el no, no, no me diga que no, 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 no me diga, que él lo dominaba bastante bien. Hizo presentaciones de programas de variedades. El programa que él hizo aquí, cuando se, el programa de remate, rompió un horario que no era tradicional en un programa de variedades de televisión, siete de la noche. Siete de la noche, hacer un programa de variedades en este país no era muy común y él logró hacer de ese programa un programa exitoso y eso era ya en su condición de animador. Entonces, evidentemente, el hombre tenía la madera para hacer el trabajo y conectar con el público. ¿Cuál es el legado más importante que ha dejado Luisito Martín en su carrera? Para mí lo más importante, y creo que es lo que debe apreciar la nueva generación que está fundamentalmente en el humor, es que Luisito demostró que se puede hacer un humor bueno, un humor de calidad, sin necesariamente tener que recurrir a vulgaridades, a malas palabras ni chabacanerías. ¿Cuál es la mejor definición del ser humano que tú conociste? Como ser humano, evidentemente, un hombre de mucha disciplina, un hombre de familia y una persona que cree que sin lugar a dudas trabajando es que se pueden lograr las cosas. Siempre que entrevisto grandes personalidades, quedo asombrada por lo mucho que aprendo y por el ejemplo de superación que estos representan. Pero en este caso en particular, la sensación es más fuerte y definida y es como que si viera Luisito Martín en cada una de las personas que han aportado sus vivencias junto a él para este especial. Aún quedan amigos y relacionados que aportan más luces para ayudarnos a conocer la grandeza de la vida y el legado de este gran artista y ser humano. Bueno, yo no elegí tanto en ese momento a Luisito Martí como elegí a Valbuena. Yo vivía, en el momento que escribí la historia, yo vivía en Pensilvania y le dije en ese momento a quien era mi esposa, la llamé al trabajo y le dije óyeme, yo me voy de aquí, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo que buscar una historia. Yo me fui para Newark, al aeropuerto, compré mi boleto y me puse a esperar el avión. Y en ese momento entró Luisito Martín, que no nos conocíamos personalmente, aunque habíamos trabajado para la industria los dos juntos, pero nunca habíamos tenido contacto. Y cuando llevo a Luisito me quedo mirando y digo, pero este es mi hombre. O sea, la película mía es llevar a Valbuena finalmente a Nueva York. Incluso pensé en la isla de Gilligan, pensé en Perdidos en el Espacio, que eran que por toda la vida estaban allá y querían ir y nunca fueron. Ya Luisito había incluso sacado el personaje de la televisión. Y yo decía, no, pero este es el personaje, o sea, a través de este personaje. Entonces yo me paré y fui donde Luis. Luis, ¿cómo tú estás? Y yo, que hola Ángel, ¿cómo te sientes? Y le digo yo, me dice, ¿va para Santo Domingo? Sí, voy para allá para Santo Domingo. Y le digo, Luis, ¿vamos a una película? Y se me quedó así mirando. Y como dijo eventualmente en una entrevista, para no ofender al soñador, le dije que sí. Y entonces le digo yo, ¿de verdad, Luis? Y me dice él, sí, escríbela. Digo, ¿me voy ahí a escribir? Sí. Entonces yo no cogí el vuelo, cogí mi voltico y me devolví. Y cogí mi carrito otra vez, y cogí para Pensilvania de nuevo. Llegué a la casa, que aún la que era esposa mía no había llegado a la casa del trabajo. Y le digo, mira, ya estoy aquí, ya no voy para ningún sitio, ya sé lo que voy a escribir. Y comencé a escribir Nueva York como si me la tuvieran dictando. Entonces llamé a Deolio, le dije, Deolio, cuando tú oigas que Luisito está haciendo un show allá en Nueva York, tú me llamas para yo arrancar para allá y llevar el guión. Y como a los dos meses, ya yo tenía un buen primer guión, ¿no? Y me llamó Deolio. Estaban anunciando a Luisito. Y arranqué para Nueva York y llegué al hotel donde se quedaba y se lo di. Y le dije, Luis, aquí está el guión. Y dice, pero tú no juegas, que se o qué. Entonces me dice, bueno, Ángel, yo no lo puedo leer ahora, porque estoy esperando a una gente que me viene a buscar para salir, a trabajar. O para salir en ese momento. Y en lo que la gente llegaba, él comenzó a leerlo. Pan, pan. Y llamó a la gente que le iban a buscar. Y le dijo, miren, no me vengan a buscar, que yo me tengo que quedar en el hotel. Y a las dos de la mañana, llamó a Doña Milagro, su esposa. Y le dijo, bueno, Doña Milagro, nos acabamos de meter un lío. Mañana por la mañana, yo me voy para Nueva York. Ábreme tus puertas, aquí llego a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Mira, no traigo dinero, somos un grupo de acción. Llego a Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Prepárate, Nueva York. Yo me voy para Nueva York. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Nueva York constituye el primer gran éxito en taquilla en el cine dominicano y los números están ahí. Claro. ¿Qué entiendes tú que tenía esta fórmula nueva en República Dominicana que logró ese éxito? Al final tomé un giro la pregunta que nunca me la habían hecho de esa manera. Bueno, no sé. Quizás el hecho de que eso, de que Luisito Martí tenía por tantos años, haciendo a Balbuena y en cada sketch que hacía, él fracasaba en llegar a Nueva York. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos decidido llevar a Balbuena finalmente a Nueva York, pienso que todos esos años de trabajo de Luis, 10 años, tenía el personaje en televisión. Entonces, la gente obedeció a ese resultado, a ver qué le pasaba a Luisito. O sea, la premisa que generaba Nueva York, por fin llegó a Balbuena. Mira, luego de este exitazo de Nueva York, muchos intentos hemos tenido, y de hecho la mayoría de ellos exitosos, de combinar las fórmulas que conocemos ahora accidentalmente, si se quiere decir, tú hiciste, que es llevar a un cómico a la gran pantalla. De hecho, no sé si tú me corregis, la industria del cine dominicano está sustentada en el humor. Sí. ¿Cómo te has sentido tú de ser pionero, dadas las condiciones, sea como sea, fuiste pionero en estrenar esta fórmula? Aceptando lo que me dices como una fórmula, entendíamos que habíamos tenido éxito. Eventualmente pensé que había creado un monstruo. Arturo Rodríguez me dice, mira Ángel, ya tú debes dejar de hacer comedia y ponerte a hacer drama, porque ya están haciendo demasiada comedia. Digo yo, pero Arturo, entonces, ¿hagan ustedes el drama? Porque yo fui carangué con la comedia, entonces, digo yo, no, Arturo, eso es una corriente que hay, o sea, la gente, hacer películas cuesta dinero. Independientemente, Ángel, de que hayas elegido al personaje, pero las condiciones histriónicas de Luisito Martí como actor, ¿cómo las definirías tú? Bueno, su gran condición actoral no está demostrada en Nueva York. Su condición como actor está demostrada en Los Locos también piensan. Que yo dudo que aquí se repita esa posibilidad. Luisito Martí, con la ayuda del Che Castellano como director, logra conversar consigo mismo, claro que tres o cuatro veces. Y óyeme, yo te puedo poner a ti ahí a hablar con Colombia, y de repente, dejan la cámara tranquila, tú vas y te cambias, y te pone con otro personaje, y entonces habla contigo. Y te lo creo. Pero hacer que eso se parezca bien, que sea orgánico, eso es muy difícil. Pero el actor tiene que tener una gran condición de concentración, porque Luisito, por ejemplo, hoy hacía a Casimiro, pero quizá le tocaba hacer al viejo cinco días después, y él tenía que recordar lo que hizo como Casimiro. Y esa concentración, y ese talento actoral, es muy difícil de hacer. Entonces, es Los Locos también piensan, para mí, la película que a mi juicio hace de Luisito Martí, si no es la mejor actuación en cine, o de las grandes actuaciones de aquí, pero en cine que es el género, la segunda. De tu trato como, de tú a tú, de ser humano, porque tengo entendido que no tenía ninguna relación Luisito Martí, tú, ¿qué impresión te llevas tú de ser un loco soñador que va y se le acerca a una superestrella, y él te dice que sí, solo por no defraudarte, y cómo ya se desarrolla la relación? Yo te pudiera decir que hay, antes de que comenzara el programa, te refería, me refería a ti con relación a mi temperamento, y que soy volado, que soy un poco agarrido, y que soy un poco intransigente ante las cosas. Sin embargo, con Luisito, aprendí a manejar las situaciones. En la película no estuve exento de situaciones violentas mías. Yo un día tranqué todos los técnicos, porque dijeron que no iban a trabajar más. Ah, porque un día, grabando en Nueva York, cuando llegamos a Nueva York a filmar, cuando Luisito llegó, todos los dominicanos de Nueva York fueron, y evidentemente dieron indicios de que reconocían el personaje. Entonces, los técnicos americanos que estaban ahí, comenzaron a decir, ah, pero este tipo es famoso, entonces esta película va a hacer muchísimo dinero, y a nosotros nos están pagando mucho. No, nosotros tenemos que hablar de que nos paguen más dinero. Entonces, yo lo tranqueé todito en un cuarto, y le dije a un amigo mío, buscate un galón de gasolina, que nos vamos a quemar todo aquí, a quemar lo que voy a todos estos desgraciados. Y yo le di fuera, y agarré un trípode, y no íbamos a entrar a palo, y todo el mundo ahí adentro. Y Luisito, ah, yo le digo, no, no, Luisito, ellos no quieren trabajar. Ok, esto se dañó. Se han perdido unos cuartos, pero ellos no salen de aquí vivos. Y ahí fue la del diablo. Entonces, después me agarraron, que salimos, y Luisito manejó la situación. Después yo me sentí muy avergonzado, evidentemente, por la situación que pasó. No le pedí disculpas a los técnicos, se la pedí a quien yo entendía que debiera pedírsela, ¿te entiendes? Entré yo a Luisito, le pedí disculpas, que se yo qué, y aprendí a veces, aprendí a hacer cosas que cuando entro en esas situaciones, digo, ¿cómo lo resolvería Luisito Martín? ¿Cómo lo hubiera resuelto, cómo resolvió esa situación en ese momento? ¿Te entiendes? Entonces, de Luis me quedó esa posibilidad de resolver las cosas, y, pero sobre todo, sobre todo, su familia, su trato familiar. ¿Cómo, cómo esa composición familiar se manejaba? Todos esos hijos, ¿cómo funcionaba todo? Doña Milagro, cada cual en su posición. Todo eso, y su caballerosidad, su decencia, su profesionalidad. En los años 70, a principio, por supuesto, yo llego de Moca a la capital, y justamente llego al sector de Villajuana. Desde Moca ya venía conmigo la admiración, la simpatía, hacia el Combo Show de Johnny Ventura, y por supuesto, a una de sus figuras estelares, que era Luisito Martín. Con unos 14, 15 años, un grupo de muchachos de Villajuana, del barrio, pues acostumbrábamos, los fines de semana, irnos a la Tunti Cáceres, donde residía Doña Virginia, la madre de Johnny Ventura, porque ese era el punto de reunión del Combo Show. Y uno, como muchacho, al fin, el solo hecho de ver los músicos, recuerdo con aquellas campanas, esos colores muy espectaculares, en los uniformes, pues uno como que se deleitaba y disfrutaba eso. De una u otra forma, llegó uno hasta saludar a los músicos, y principalmente a Antonio Río, a Luisito Martín, la época de Fausto Rey. Hace Johnny Ventura un tema, que fue todo un acontecimiento para la época, que es una versión de La Muerte de Martín, interpretada por Luisito Martín. Luisito Martín, aparte de toda su gracia, que le imprimió a ese trabajo, pues le puso un sello que hasta ese momento, lo entiendo yo, no se había usado a nivel de grabaciones discográficas, y menos en el merengue, que era dramatizar, ¿no?, ya hacer una actuación humorística, que fue la parte donde Luisito Martín lloraba. Que Martín murió, que por Dios caramba, que pena me dio. ¡Martín sí, no! ¡Uy! ¡Tan bueno que era! Martín estaba tan flaco, que se acostaba en una aguja, y se arrapaba con una hebra de hilo. ¡Uy! Eso fue, aquello fue grandioso, para nosotros los admiradores y seguidores del Combo Show, y a Luisito Martín se le quitó el nombre de Luisito Martín, la gente le decía el llorón, porque el impacto de ese tema, de la muerte de Martín, definitivamente, pues, le dio una identidad muy particular a Luisito Martín, y lo convirtió ya en una figura súper estelar de la música dominicana, al lado de Johnny Ventura y del Combo Show. Para que tú veas cosas de la vida, años después, ese muchacho de Villajuana, que iba a cruyosear ahí en la casa de Doña Virginia, la madre de Johnny Ventura, pues llega al mundo del espectáculo, llega, primero fue a la promoción radial, a la labor reporteril, a promotor artístico, y eso me permite desarrollar una relación de afecto, de simpatía, con Luisito Martín, siempre una persona muy caballerosa, con un temperamento muy agradable, y definitivamente eso permitió que dondequiera que nos veíamos, había un atrato bonito, cordial, pero también otro ingrediente se sumó a eso, cosas del destino, Domingo Bautista aparece de un momento a otro, como el promotor de Wilfrido Vargas, que era la competencia musical de Johnny Ventura, y pese a toda esa situación que se dio en su momento de confrontación, de rivalidad artística, pues Luisito y yo siempre mantuvimos una relación bonita, de mucha cordialidad, de una relación, de un trato muy fino, que nos permitió, hasta los últimos días, pues mantener ese vínculo. Tengo la satisfacción, y esto lo llevo con un sentimiento muy profundo, de que haría cosas de dos años, antes de que se conociera su situación de salud. El programa Domingo Latino se caracteriza en las últimas etapas, porque hacemos especiales, ¿en qué consiste? Que le dedicamos las cinco horas del programa a un artista, siempre que tenga esa capacidad de repertorio, que nos permita colocar toda la música. Luisito fue uno de nuestros invitados, y creo que fue una de las tardes más emocionantes, que él vivió en su vida, en los últimos tiempos. Tú viviste el tiempo del sonido original. Lógico. ¿Fue realmente Luisito Martín un artista de sonar en la radio, ya estando tú en la industria? Yo fui de los admiradores del Combo Show, que tuvo el privilegio, de estar presente en el Teatro Agua y Luz, cuando se anunció la separación del grupo. Esa noche, recuerdo, ahí hubo lloros, manifestaciones de dolor, de todos nosotros los fanáticos del Combo Show, que no entendíamos, y no teníamos la dimensión de que era posible que Johnny Ventura, Luisito Martín, Antonio Río no estuvieran juntos. Es decir, en el esquema de uno como fanático, eso no era posible. Y nos tocó a nosotros y a otra de mi generación de estar presente en esa actividad. A partir de ahí nace el sonido original. Un proyecto que Luisito me dedicó todos sus sentimientos de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Como yo decía el pasado domingo, en el programa de radio, de una u otra forma en su momento, se quiso colocar la agrupación en una actitud de rivalidad frente a Johnny Ventura, y Luisito supo manejar eso muy bien, mantenido siempre como una distancia, y definiendo el proyecto como un proyecto muy propio, que no venía ni estaba diseñado en el ánimo de entrar en confrontación con nadie. Y eso pues le permitió que el grupo El Sonido Original tuviera una bonita existencia de unos 6, 7 años, con una presencia determinante, con una serie de éxitos discográficos que definitivamente lo consagraron. Yo en el especial que hice, recuerdo que coloqué unos 35, 36 hits de la agrupación, hits, éxitos de la agrupación, y me quedaban muchísimos temas. En algún momento cuando Luisito escuchaba la música allá en el programa, él se emocionaba, y se le afloraban pues las lágrimas, porque yo que conozco un poco de estas cosas, y que yo era promotor para la época de la orquesta de Wilfrido Vargas, sé lo difícil, ¿no?, de mantener un proyecto, son tantas las intríngulis que hay que amarrar, es tanto el trabajo, el amor que Luisito Martí le puso al sonido original, desde las composiciones, en fin, es decir, mantener un proyecto no es tarea fácil, y más que en él recallo la responsabilidad de ser el líder, ¿no?, de la agrupación. Sabemos que tú eres un defensor de la música latina y de la música dominicana de esos años. Yo soy merenguero hasta la tambora y me quedé, yo lo digo en el programa, felizmente yo me quedé en la música de los 80. ¿Dónde ubicas tú, Domingo, siendo defensor de la música, esa música que nos formó, este merengue que amamos tanto, ¿dónde ubicas tú a Luisito Martí? Mira, el ingrediente de llevar el humor al merengue, tendrá que darse el crédito históricamente, eso lo hizo Luisito Martí, no creo que antes de Luisito Martí el humor hubiese estado presente en términos de realización, ¿no?, en el merengue, creo que ese es un doble. Pero aparte de eso, Luisito Martí en su momento, y era el tema de discusión, era la época de Barretico, de Mendive Jr., del conguero del maestro Félix del Rosario, Kiko, Catarey, todo coincidía en que Luisito Martí en su momento fue el mejor ejecutante de las congas. ¡A dar sin reír! ¡Vamos a dar sin reír! ¡A dar sin reír! ¡Vamos a dar sin reír! ¡A magari no dar! ¡A magari no dar! ¡A magari no dar! ¡A magari no dar! ¡Un peñiquito y manatea! ¡Un peñiquito y manatea! Que le puso un sonido que le sacó una expresión rítmica a ese instrumento que antes no se había escuchado o no se había logrado. Es un sello muy particular. Cuando tú oyes las grabaciones del combo show de Johnny Ventura, tú sientes esa parte rítmica que tiene un elemento sonoro muy propio de Luisito Martí, que si tú lo comparas con los demás percusionistas, no logra que haya una similitud, sino que Luisito le puso su sello. Fue siempre, así se consideró, uno de los mejores congueros que tuvo la República Dominicana. Su mayor aporte a la televisión yo creo que fue que sacó la comedia sedentaria de un estudio, la sacó para la calle, usando el montaje, el libreto, la edición, la comedia de situación, el humor de situación y obviamente su aporte al cine. Junto a Ángel Muñiz abrió la puerta de lo que es el cine comercial que por ahí caminamos todos. Decir que uno es humorista es decir que uno es colega de esa gran personalidad que se acaba de ir y sería prácticamente una falta de respeto. Creo que ha sido una columna de lo que es el humor dominicano. Es una persona que no solamente fue un comediante de moda, sino que fue un comediante para siempre. Trascendió su tiempo. Por su valentía de emprender proyectos donde como quien dice inició lo que fue la saga nueva de la televisión dominicana. Era de verdad un caracterizador de los personajes que él hacía. Él se doblaba. O sea, nunca se parecía a Luisito Martí cuando hacía otro personaje. Luisito impactó la industria musical como el gran músico que fue, como el gran animador que fue. Luisito impactó la televisión, impactó el cine. De hecho, abrió las puertas del cine dominicano en el mundo. Yo estuve en todos los proyectos de Luisito Martí. Esa satisfacción la viviré, la disfrutaré mientras la vida tenga. Desde el EP show que se hacía entre carrera y carrera en el canal Amigo de Canal 4 en aquel entonces, surgió de su creatividad que él decía que en ese espacio se perdía y que él necesitaba proyectarse con la orquesta. Y su amigo Salomón Sanz, muy conocido en las líneas del hipódromo, le dijo, no hay problema Martí, vamos a ver lo que tú vas a hacer con esa presión de 8 o 12 minutos de manera irregular que tenemos con regularidad. Y ahí se hizo el EP show en donde yo era asistente de producción pero no sabía que se llamaba así. Ni él tampoco sabía que era productor. Solo que se hizo el trabajo y sentó un precedente y ahí vino la chispa de Martí para trabajar televisión concomitantemente con su trabajo de músico y cantante y un poco de loco aunque más loco era Anthony. ¿Cómo llegan a la parte del humor? Te hemos entendido que Luis Salva es el ilustrador de esos dibujitos que nos encantaban en el show de Luisito y Anthony. Yo me involucraba con él y sus hijos en la producción bueno, con Luisín porque estaban pequeños nosotros pero Luis no había nacido inclusive entonces nosotros sentábamos en su comedor a trabajar la producción y de ahí surgían las ideas en conjunto que te voy a dar un dato poco conocido la humorista en la familia Martí Rivera era un milagro esa era del humor fino cuando estábamos haciendo el trabajo y montando algo yo colaborando con Luisín con él y eso ella decía desde su ángulo de su área eso no puede terminar así ¿por qué no termina de tal manera? eso va doña Milagro ella tiene un sentido del humor que yo espero que no lo pierda bueno también Luis Salva tiene el honor de participar en el proyecto de remate según tengo entendido en el entre de todo que a los sábados también en el show instituto como te dije que era un programa que sentó un precedente y era una terminación de primera porque si algo Martí se cuidaba eran de los detalles muy detallista y esos primeros programas 6, 7, 8 primero ese señor iba a sentarse con Kaki al editor ahí esto no va esto va detallista como el solo también tenemos la sección cuando sobran las palabras ustedes se ponían de acuerdo antes de ¿cómo era eso? eso se creó surgió una idea como te digo siempre surgió una idea bueno pues no hay problema la idea original era que alguien del público dijera yo dibujo o quienes buscaban las personas buscaran a alguien que pudiera dibujar entonces eran dos concursantes el que dibujaba y el que llamaba entonces yo enriquecí la idea entonces resulta que si el que llamaba perdía ganaba el dibujante y así pero ¿qué pasaba? oye esta anécdota que cuando pasó varias veces que cuando alguien decía si yo dibujo yo soy yo voy cuando venía ok cuando suena la palabra va ahora ¿quién que va a dibujar? se desaparecía del público miedo escénico se iba y dejaba el asunto en el aire entonces en una que yo estoy allá pasó eso y dice Omar Martí papá pero ahí está Luis Alba que lo haga Luis Alba Martí ven a Martí espérate pues yo estoy en eso Martí ven ven tú me vas a pagar aparte por eso no tú me vas a cobrar por eso y ahí surgió y ahí surgió el que a mí no me gustaba el dinero que me pagaran con aplauso el aplauso de Luis Alba que lo hace Luis Alba no come juego con cuentos con sus aplausos ya que no quiere cobrar aquí pues por lo menos vamos a darle aplauso gracias Luis sigue así nunca cambien es que yo no iba a cobrar entonces lo hicimos él me enseñaba entonces la palabra y yo empezaba a dibujarla pero en ese instante que él me la enseñaba ambulancia ambulancia correcto porque ahí estaba el chiste él quería ponerme en apriento y en definitiva duró una sesión que más duró fue esa creo que casi 5 años Luis durante todo este tiempo en la televisión hemos podido ver o pudimos ver sus cualidades como ilustrador con el lápiz si le pidiéramos que ilustrara como gran retratista como gran ilustrador a Luisito Martí con un retrato hablado ¿qué nos podría decir? quisiera ser ahora Picasso quisiera ser Dalí para poder ilustrar ¿qué palabras definirían a ese ser humano que por tantos años compartió con usted todas las etapas de su vida? mira Martí te voy a decir lo siguiente primero sumamente familiar sumamente familiar pasábamos a mi boda él fue el hermano de los 5 hermanos que tengo al vivir fuera y tener cosas de trabajo fue el hermano que fue a mi segunda boda fue Luisito Martí ese fue mi hermano que fue compartíamos en familia y eso que la gente dice ahora no tienen ni idea la gente no tiene ni idea de lo familiar que fue Luisito Martí Luis hemos hablado del legado de Luisito Martí por todas las cosas que ha hecho usted que conoció el ser humano ¿cuál entiende usted que es el mayor legado? mira se habla de su intriunismo se habla de su capacidad se habla de su creatividad todo lo que tú quieras como artista y como persona como profesional público sin embargo lo más fuerte que él creó fue ese núcleo familiar y ese núcleo de amigos porque en privado y en público siempre fue el mismo Luisito Martí así quisiera yo que lo recordaran como un hombre que formó un hombre y una familia hoy que tantos valores nos faltan hoy que se habla de jipetas y de vehículos y te pongo y termino con esto cuando pudo disponer de un dinero para su provecho no cambió el vehículo que tenía de varios años de uso se compró una casa y ahí se mudó que pudo haberse comprado un vehículo otro vehículo de lujo sin embargo compró una casa ese es el ser humano ese es el artista hemos llegado a la parte final de este especial y quiero agradecer todo el apoyo que nos han brindado los familiares de Luisito Martí en especial sus hijos Kaki Omar y Robert Luis y también quiero agradecer a todos aquellos que han sacado de su tiempo para compartir sus vivencias junto a este gran genio del arte popular dominicano Don Luisito Martín soy Colombia Alcántara y los espero en una próxima entrega aunque hay tantos tantas amenazas tantas cosas de crisis por todo el mundo por todas partes no nos podemos entregar a lo negativo yo pienso que tenemos que ver la cosa con optimismo porque somos nosotros los que nos vamos a quedar aquí y aunque hayan algunos malos la mayoría somos buenos y podemos vencerlos y pienso que ahí está todo en la fe en la en la esperanza de que las cosas van a mejorar si señor ¡Oh!